Mi Canto Es una voz Que llega hasta el cielo Me deleita en cantarle reír Y él se plaza en oírme Me deleita en cantarle reír Y él se plaza en oírme Cuando le adoro con el corazón Es más que una canción Cuando le adoro con el corazón Es más que una canción Y las lágrimas son palabras Y el quebranto es melodía El gemido es un cántico espiritual Que las lágrimas son palabras Que el quebranto es melodía El gemido es un cántico espiritual María Martínez Cuando decido buscar al reír Se estremece mi alma En el proceso de Dios Mi carácter se forma Es el desierto que Dios usa en mi vida Para quitar las perezas En la rueda de Dios Soy nueva vacía Si en el desierto yo clamo a mi Dios El Señor me responde En las lágrimas hay respuesta En el quebranto hay consuelo Que en el gemido Que en el gemido hay un clamor Y revelación Que en el gemido Hay un clamor Y revelación Música 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 Música